Malo Malo Llegamos a Marti Llegamos a Marti Llegamos a Marti Nosotros llegamos a Marti Entonces por ahí va Oye, y otro de los puntos para rescatar la mierda de película que el soldado el malo está muy bien Un soldado clásico así como y tiene detalles muy entretenidos como cuando el loco en un momento cacha que alguien se está escapando y el buen de la nada sale para afuera para dispararle y sale sin la mascarilla y empieza a luchar sin la mascarilla y al final alguien va y le entrega la mascarilla y el buen recién ahí se la pone Entonces son detalles que demuestran a un un personaje que decimos malo y ese personaje creo que el único rescatable de la película es lo único rescatable eso y la y los mundos que le propone que los mundos si están muy bonitos las piedras que floran el dragón no se que si si era una de sabes que yo no me acuerdo bien de la película porque no me gustó no es buena no es buena la película no 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 yo he visto películas más malas por ejemplo yo vi una versión de amasal de los muertos del 5 de 73 los gringos los gringos siempre están molidos por un muerto y eran muertos con pleno de Dios y eran muertos es que el amasal de los muertos es un remake a ver ya ah ya no se si es la original pero tenía que ver con un muerto y los gringos están la cosa es que yo vi un yo yo me acuerdo que no vi la película entera finalmente regalezo o malamente regaleza y primera escena era como gente así como era como animatronic así que era como estos una mano de real que salía de la tierra acá está entonces de hecho hoy día con mi hija me hizo una vuelta con mi mamá no sé si estará bien o no pero yo me hice ahí con mi hija ¿cómo? mi mamá cuando yo tenía la edad de mi hija me arretó y fueron cuatro ah y a los cuatro años siendo destruido ya ya agribillado una automática automática bueno que acá bueno recién los pagos se están poniendo más para la automática bueno poniendo el more center no te voy a hablar de este tema que hasta aquí hace no ayuda no ayuda a la calidad de las películas pero se entiende que es la soledad de las películas que realmente es una industria por plata ¿está ahí? entonces el cine arte yo creo que digamos que pensarlo continuo no sé si será la mejor la tecnología porque también se pierde ¿está ahí? claro pero el cine del streaming ¿cachai o no? entonces como que no no sé si el cine arte es la opción pero yo creo que una película bien argumentada que se plantea estructuradita ¿cachai? con sus con sus partes bien puestas dale dale oye ya puta la próxima semana que hablamos bueno ahí vamos a vamos a cachar que que sale la próxima semana ¿cachai? pero pero eso el tema estuvo interesante hasta el vecino que no entendía nada el vecino no me conecta no pero cierra todo cierra todo cierra todo para que sea interesante el tema ya bueno las 10 películas más seguidas de la historia una mierda las 10 una mierda hablando de las películas en general del cine en general una mierda a lo mejor se puede rescatar Titanic la segunda parte de Titanic a lo mejor se puede rescatar Avenger Infinity Wars ¿cachai? y a lo mejor el rey león un poquito pero en general son películas como que ya son franquicias son hechas son una búsqueda de franquicias y en esa búsqueda de franquicias las primeras películas suelen ser muy buenas y ya el resto ya es una mierda entonces el cine actual ya es una industria cimentada sentada y está lista para que tú tengas un fin de semana entretenido y la paséis bien y te olvidís de la película el otro día ¿cachai? es como por ahí va las películas buenas buenas ya no son taquilleras y eso creo que está muy mostrado está muy muy demostrado en este momento y creo que el streaming es el futuro del cine a ver películas en la casita no se compara no hay nada que se compare a ver películas buenas en la casita ese es el podcast es el podcast eso mismo ya compita oye nos vemos la próxima semana entonces eso oye con un desafío el desafío es imitar imitar el idioma de los navi ah ah porque no estoy ah ya ya vos hablan navi ah pero es que tenía una música ahí mira se me ocurrió algo tú pon un beat de música y yo te rapeo en navi en el viejo idioma el viejo idioma de los jablactic chao compadre